Sí, ya estamos abiertos en la playa de Río San Juan, playa Caletón. Aquí te ofrecemos el mejor pescado de la zona, el mejor lambíe, el mejor marisco. Te ofrecemos también el mejor pescado frito, moro de guandule con coco, verdura, ensalada, frito verde. Aquí está Dios, aquí tenemos de todo para ti. Y aparte de eso somos navegantes, que sabemos dónde buscar el pescado y sabemos dónde buscamos los maricos para ofrecerte el mejor servicio a ti, para que tu barriga se te jarte. Gracias, hermano. Gracias.